Estos son los 23 elegidos por José Néstor Peckerman para representar a Colombia en el Mundial. José Izquierdo, Jeffers Salerma, Jerry Mina, Yoha Mojica, Luis Muriel, Oscar Murillo, David Ospina, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Carlos Sánchez, Davison Sánchez. Mateus Uribe, Camilo Vargas, Cristian Zapata, Falcao García y nuestro director técnico José Peckerman.